Keila Flores de Masaya denunció que sin ninguna orden de allanamiento entraron agentes policiales hasta su vivienda en busca de su esposo, el excarcelado David Durán. Al no encontrarlo, la detuvieron a ella y después fue puesta en libertad ya que no le encontraron ningún cargo. Estando allá, por las preguntas de ellos, que dónde él estaba, cuál era su número, todo eso, entonces tuve que dar mi número para que ellos me pudieran dejar ir, mis datos para ver de seguro si tenía antecedentes. Al ver que estaba limpia, pues me dejaron ir, pero sí pidiéndome mi número. Me dieron dos números de ellos para cualquier cosa que supiera yo de mi esposo, hacerle o decirle después de que ellos necesitan hablar con él, para entrevistarlo para ciertas preguntas. Pero sí, ellos me tocaron el tema de que él está vendiendo droga y es algo que es mentira. Habían policías, antimotines y paramilitares. Incluso al regresar a casa me contaban las vecinas y mi mamá de que cuando mi hijo quiso grabar el momento, a él me lo encañonaron. Y mi hija cuando se quiso acercar, dice que igual me la aventaron con una culeta de la ACA que ellos usan y me la hicieron llorar porque me la golpearon en el estómago. Denuncia que fue acompañada y recepcionada por Julio Montenegro, abogado de Defensores del Pueblo. Como Defensores del Pueblo seguimos cuestionando de esta manera arbitraria, donde a las personas no se les deja totalmente en libertad, sino que siempre quedan asediadas, amenazadas, perseguidas. En algunos casos hemos visto nosotros cómo se le ponen algunos rótulos en sus casas, en sus paredes, como una forma de intimidación, poniendo la palabra plomo o algún otro tipo de frase. Estamos poniendo conocimiento, en este caso, de todos los medios de comunicación y de la sociedad en general para efectos que se conozca de estas situaciones irregulares que se están dando todavía. Noticias 12, Darlen Tellez.